Debe doble, Obración del Sur, estamos con Jonathan Medina, el segundo arquero que estará el día domingo, también listo y preparado para poder estar ingresando en cualquier momento. Jonathan, ¿cómo está? Listo, tranquilo, la arquitecta tranquila de todos. ¿Qué nos puedes decir con esta nueva experiencia? ¿Puedes tener en algún momento la posibilidad de ingresar? Hemos educado unos años, ¿no? Con la etapa de primera, pero con calma y si es que me da la oportunidad, algo mejor de mí, ¿no? ¿Cuántos años estás con Melgar? Ya voy tres años. ¿Y tienes esperanza de que en algún momento puedas arrancar siendo arequipeño? No, todo hace tiempo, ¿no? Pero sí, creo que sí. ¿Cuáles son tus objetivos como persona? Primero, llegar a la primera y hacer una buena persona. Suerte, Jonathan. Gracias.